Música 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 Pero no lo iba chocando La gente la pensaba El mamá se fue en el rato Como en los días de Noel Ahorita se sancuró No llevo viendo mi vida En nada sin dejar No llevo viendo mi vida Que los países entoré, toda la política La voz sonido de Dios, la compraron arreglas La que la aprobación La gente la besará Vengo a ver el sello en el rato Por eso mi amor Ahorita se está borrando Ahorita se está borrando